Entonces, la precarización lleva a eso también, ¿no? Como no cuidarse los que cuidan, sería. ¿Y lo de la violencia? Perdón, te dejo terminar. No, no, eso digo que en los casos, en los hogares, digamos, de mujeres que sufren violencia por motivos de género, son hogares, en su gran mayoría, hogares precarizados por esto. A veces el agresor no está, que no sabés qué es mejor, pero muchas sostienen el vínculo con el agresor por un tema netamente económico, nada más que por eso. Es como, bueno, y no va a dejar soledas a sus hijes con esa persona, que es violento. Entonces, romper ese círculo requiere de que vos puedas salir, irte, o sea, por más que no sea lo recomendable, ¿no? Porque también es tu casa, puede que tenés que ir, que se vaya él. Pero bueno, primero resguardamos la vida, resguardamos la integridad física de la mujer y de las niñas, y después nos ocupamos de restituirle los derechos que perdió. Entonces, muchas veces lo que se trata es de tener esos recursos para no depender económicamente de él. Y eso solamente lo tenés laburando. Entonces, si el Estado no está, bueno, tenés que buscar de otra forma. Esto era seis meses, nada más. Tampoco era que le salvaba la vida a nadie con esto. Te digo, muchas veces nos quedábamos cortas. Claro, así todo era algo... Era algo que en esta provincia, por ejemplo, se te iba en un alquiler. En otras provincias, por ahí del norte del país, un salario mínimo vital y móvil era un ingreso para sostener un hogar mínimamente. Acá en Neuquén no. Pero bueno, se buscaba que fuera un empujón. Por ahí la persona tenía algún conocimiento de algún oficio. O, qué sé yo, sabía hacer pan casero y salía a vender pan casero, tortas fritas o lo que fuera. Digo, es como vos tener el empujón como para poder salir. Necesitabas comprar insumos, necesitabas comprar maquinaria, necesitabas comprar algo. Bueno, sabías que tenías esa plata, que lo que ibas a poder por lo menos pagar una cuota durante un tiempo y te comprabas, qué sé yo, la amasadora. Suponete, ¿no? Ibas ahí a un supermercado y decías, bueno. Claro. Ahora, el Estado se corrió absolutamente. El Estado provincial... Queda todo en manos del Estado provincial y del Estado... Los Estados municipales, ¿no? Que muchas veces, justamente, los recursos que bajaban eran estos, los de Nación, era el programa Acompañar. Bueno, ahora depende íntegramente de recursos de las provincias, que puede ser un aporte de fortalecimiento familiar o de ayuda para alquiler, que los hay. Hay equipos trabajando, pero bueno, está todo saturado. Es como viene a cuenta gota. Es como que parece que nunca alcanza. Habías mencionado el tema de la violencia y decías, cuando hay pobreza hay cada vez más violencia. Se incrementan por una cuestión también de salud mental, creo yo, ¿no? O sea, cuando vos te quedás sin laburo, cuando son las susceptibilidades, digamos, están a flor de piel. Vos estás pasando por angustia, depresión. Y en personas que ya son violentas naturalmente, esto exacerba la violencia. Y quizá en personas que antes no eran violentas, se torna violenta la relación y termina en una discusión fea. Y a veces se le va de las manos y dicen, no, bueno, nunca me había pegado. Pero bueno, había ahí un algo subyacente, digamos, ¿no? De violencia. Siempre está la violencia psicológica, siempre subyace previo a la violencia física. Entonces son... Cuando uno se pone a... Yo te preguntaba lo de la violencia porque... Imagino que al no haber ahora recursos o al correrse la cuestión estadística, digamos, que ya queda librado a otros organismos o a las orgas, digamos, que puedan ir cuantificando, a todo ese grado de violencia se le suma más cantidad, pero también más invisibilidad, digamos, porque tal vez no vamos a enterar de uno, dos o tres fotografías digamos, pero ya no vas a tener un panorama más completo porque no hay nadie o no hay alguna dirección, alguna estrategia diseñada respecto a eso. Entonces, digamos, uno va a ver la superficie, la punta del iceberg. No, totalmente. De hecho, me quedé pensando, digo, que en pandemia nos pasó también que se incrementaron los casos, pero esto tenía más que ver con una cuestión del aislamiento, ¿no? De que no podías salir de tu casa y, bueno, quedaban con el agresor adentro de la casa durante una semana sin salir. Y a eso se sumaba que no se podía transitar, entonces vos no podías ir a hacer la denuncia, bueno, hasta que se sacó un permiso especial y demás para acompañar a estas personas. Hoy eso se traslada, si querés, a que las mujeres no pueden pagar el boleto colectivo para venir al centro de la oficina de violencia a hacer la denuncia. En Neuquén, estoy hablando de Neuquén Capital, imaginate, no sé, en una localidad del interior que quizás le pase lo mismo o peor. Entonces, lo que te sale del boleto de colectivo muchas veces no se puede costear. Es así. Entonces, bueno, no vienen a buscar los dispositivos. Y si las mujeres no se acercan, no hay nadie que esté saliendo a buscarlas. Entonces, es parte también, digamos, de esta precariedad que estamos viviendo económica que incrementa estos valores. En Neuquén, por ejemplo, hay dos oficinas de violencia de los juzgados de familia, que es donde uno debería ir a denunciar, si quiere denunciarlo. Y a no ser que sea una situación de altísimo riesgo que vos llamás a la 148, que es la línea provincial, que eso, dicho sea de paso, ante cualquier situación, llamen a la 148, digo, no lo duden. No hace falta estar una en esa situación, lo que escuchás, que está pasando o algo, llamen a la 148. Cuando hay una situación, se detecta una situación de altísimo riesgo inminente, ahí sí se despliega una guardia que sale a buscar a la persona. Pero solo en esos casos específicos. La mujer que está sufriendo en silencio dentro de su casa, porque justamente es una violencia psicológica, una violencia económica, que no llega por ahí a la violencia física, no nos enteramos, porque no llega a pedir ayuda. Reiteramos lo de la 148, ¿no? La 148 es la línea provincial específica para violencia, es para toda violencia, pero bueno, la gran mayoría de las consultas son por violencias, por motivos de género. Antes de seguir, la actualidad entonces de las laburantas, laburantes y de la gente que estaba ahí con ustedes. En el ministerio nuestro, no, ya no quedamos nada. Eran tres, quedaban tres, ¿no? Acá en Neuquén quedábamos tres, perdón, cuatro quedábamos, quedábamos tres de nuestro programa y las dos abogadas de patrocinio gratuito, cinco. Hace un mes y medio ya despidieron a la abogada que quedaba en nuestro programa, así que quedábamos cuatro. Y bueno, ahora supuestamente seguimos esos cuatro, que el contrato se vence mañana. Pero no tenemos recursos que ofrecer, no tenemos oficina, no tenemos nada. Nos cortaron las líneas de teléfono hace tres días, con lo cual nosotros ya lo estamos viendo como, bueno, se acabó. Y que también uno no quiere renunciar, pero también no podemos hacer más de lo que hacemos. O sea, es como todo voluntarioso, no podés ayudar así. ¿La provincia no la llamó, digamos, aprovechando el caudal de laburo de ustedes para que se incorporen, o, che, necesitamos esto acá? No. ¿La provincia también está desentendida? No, no, la provincia se está ocupando, la provincia ya tenía sus equipos, digo, han fortalecido ahora hace poco la línea 148. Sabemos que contrataron algunas psicólogas más y profesionales de trabajo social, creo. Pero, bueno, no, ya tenían sus dispositivos, digamos, ¿no?